Para las regiones en el plano cartesiano, así como las desigualdades en la recta real, vamos a manejar expresiones, por ejemplo, Y, y lo vamos a relacionar con 2X más 1. Pero en vez de una igualdad, va a ser una desigualdad. Ahora, ¿cómo vamos a graficar esto en el plano cartesiano? Bien, el paso número 1 sería graficar la igualdad, Y igual a 2X más 1. Entonces, vamos a graficarlo rápidamente. ¿Cómo se graficaba? Bueno, pues asignábamos algunos valores para X y veamos cuánto debe dar en Y. Por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si X es menos 2, nos queda menos 2 por 2. 2 por menos 2 más 1 es menos 4 más 1 y nos queda menos 3. Cuando X es menos 1, nos queda 2 por menos 1, más 1, que es menos 2 más 1 y nos queda menos 1. Cuando X es menos 1, 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 menos 1. Y nos queda menos 2 por menos 1, 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 menos 1. Si X es menos 2, nos queda menos 2 por menos 1, 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 menos 1. Estos serían los puntos a representar. Menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3. Menos 1, menos 1. 0, 1. 1, 3. Y 2, 5. Que quedaría más o menos por acá. Y aquí está la gráfica de... Vamos a poner la punta de A, ¿no? Porque no es cierto lo que nos piden. Es el 2 que es acá. La gráfica de Y igual a 2X más 1. O sea, la igualdad. Y esta sería... La región... Digo, la recta... Y igual a 2X más 1. Lo podemos puntear. ¿Por qué? Pues porque no nos están pidiendo Y igual a 2X más 1. Nos están pidiendo Y menor a 2X más 1. Ahora, así como hacíamos en la recta real, pues vamos a tomar un punto por debajo de la recta y un punto por encima de la recta y vemos si cumple esta desigualdad. Por ejemplo, un punto por debajo de la recta sería el punto 2,0. Y un punto por encima de la recta podría ser, por ejemplo, el punto 0,3. Entonces, vamos a ver, como lo ponemos en este punto, en nuestra desigualdad, que es lo que pasa. Si X es 2 y Y es 0, nos queda 0 menor a 2 por 2 más 1. Digo, vamos a comparar. Nos queda 0 por una parte, 2 por 2 es 4, más 1 nos queda 5. ¿0 es mayor que 5? Sí. Entonces, este punto está cumpliendo la desigualdad Y menor a 2X más 1. Ahora, ¿qué pasa con el punto 0,3? Pues si Y es 3, nos queda 3 por un lado. Y si X es 0, nos queda 2 por 0, 0, más 1. Sería 2 por 0, más 1. Y nos queda 3, 2 por 0, 0, más 1. Y nos quedaría 3 y 1. Pero en este caso, 3 es más grande que 1. Y estas serían las desigualdades correctas. Pero 3 era el valor para Y y 0 el valor para X. En este caso, nos está quedando esta desigualdad, que es la contraria a la que nos piden. Entonces, este lado no es el que nos sirve. Ahora, como este sí está cumpliendo lo que nos dicen, que el valor de Y sea menor que 2X más 1, pues esta es la desigualdad que nos interesa. Y esta es la representación de desigualdades en el plano cartesiano. ¡Gracias!